Arroyondo Arroyondo fue testigo de una carrera famosa De la cuadra de la cueva, trajeron a la rabiosa Por tranquilas tresañeras Y de una estampa preciosa El contrario fue un oscuro, que jugaban guantes y fuentes Y apostaron diez mil pesos a don Emilio y su gente Y decían al campo y tabla El que quiera que se aviente Le atoraron esa apuesta, don Emilio y sus muchachos Lo va que un Pepe Melende, también su carne al montacho Y de ese afidencio silo, la puesta yo La remacho Trajeron para pasearla al moro de don Pedrito El corredor era Lolo Hombre que amarran cortito El ambiente estaba bueno La raza ya echaba el grito Si fuentes pidió más para Doscientas serían pocas Y a mucha gente llegaba Había caballada y trocas El depósito cargaba A cuenta de dos y uno Acordaron el arranque Pónganse truchadores Gritaba Máximo el Grande No hubo duda en el cabrezo La rabiosa Iba adelante ¡Suscríbete! 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 Gracias.